Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de vlog de animales Hoy te explicaremos como saber si tu gato tiene cristales de estruvita en la orina Que son estos cristales y como tratarlo Pero recuerda visitar nuestro vlog, para llegar a el solo tienes que hacer click en el enlace de la descripción Ahora si, comencemos El cuerpo de los animales mediante la digestión, procesa, metaboliza y descompone los alimentos Sintetizando las diferentes sustancias que el organismo necesita Un ejemplo de esto es la estruvita, que no es más que una sal mineral fosfatada de magnesio y amonio exahidratada La misma puede ser incolora o ligeramente amarilla y suele aparecer en la naturaleza en forma de cristales Muy solubles en soluciones ácidas y ligeramente solubles en agua Pero a todas estas te preguntarás, ¿qué tiene que ver un mineral de magnesio con mi gato? Pues resulta que esta sal puede provocar problemas renales bastantes complicados en tu gato Capaz de obstruir las vías urinarias, lo que evidentemente perjudica la salud de tu mascota Y disminuye su calidad y hasta su esperanza de vida La aparición de varios factores que, conjugados entre sí, generan la formación de cristales de estruvita Son, poca ingesta de agua, estar sometidos a factores de estrés Que conjuntamente con una mala alimentación se combinan Para que el cuerpo sintetice este tipo de sustancias Así que por ende, estos cristales pueden provocar en tu gato una enfermedad denominada FLUT Por sus siglas en inglés Que no son otra cosa que enfermedades del tracto urinario inferior Entre las cuales se encuentran los tapones uretrales, cálculos en la vejiga, urolitiasis, etc Cabe destacar que estos cristales pueden ser tan filosos que en algún momento pueden rasgar algún tejido del sistema renal ¿Pero cómo sabes si tu gato tiene cristales de estruvita en la orina? En este sentido, tu menino al presentar este tipo de sustancias en su sistema renal Te dará ciertas señales Así que lo mejor es que estés atento por si observas alguna de estas condiciones en tu gato En primer lugar, si observas alteraciones en los hábitos urinarios O si de repente tu gato se orina fuera de su caja con mucha mayor frecuencia Hace muy poca cantidad o de manera interrumpida Es probable que sea una señal de la formación de estos cristales En segundo lugar, generalmente tu gato sentirá dolor en la zona del sistema renal Por lo que suele lamerse mucho y las micciones le generan dolor El cual se manifestará a través de sus maullidos Se muestra con disminución del apetito y en oportunidades puede observarse letárgico Y en casos muy graves puede venir acompañado por vómitos y o sangre en la orina En este sentido, para evitar la formación de cálculos en el sistema renal de tu gato Lo primero que tienes que evaluar al tener un diagnóstico confirmado por la presencia de estruvita Es la alimentación Puede que la comida que está ingiriendo esté favoreciendo la producción de esta sal Así que es necesario que acudas a un profesional Ya que él sabrá indicarte cuál es el alimento óptimo que evita la formación de estos cálculos Por otra parte, debes estimular el consumo de agua Y para ello coloca varios platos de agua en sitios diferentes que sean de fácil alcance para tu menino Y recuerda cambiarla todos los días Asimismo, en cuanto al tratamiento para eliminar estos cristales No te podemos recomendar un tratamiento a priori para tratar este padecimiento Por lo que es necesario acudir al médico veterinario El cual examinará y realizará los exámenes pertinentes Estudiará el caso y dependiendo de la condición de tu gato Indicará algún tratamiento de corte farmacológico O si es necesario la intervención quirúrgica para corregir el trastorno Para finalizar, evita administrar medicamentos a tu gato si presenta esta condición Ya que de lo contrario puedes agravar la situación Afectar otro órgano e incluso poner en riesgo la vida del felino Así que si detectas en tu gato alguno de los síntomas Acude tan pronto sea posible a tu veterinario de confianza Y listo chicos, ya tienen toda la información que necesitaban Sobre la formación de cristales de Struvita en sus felinos Por último, no olviden apoyarnos con un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!